Hola, amigos, soy Sergio For y esto es Mi Culturismo. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes que nada, pediros disculpas porque la semana pasada no tiré ningún vídeo, ¿vale? Estuvo el canal parado, pero bueno, tenía que atender otras cosas, ¿vale? Otras cosas que además son más lucrativas. Y hablando de lucrar, ya sabéis, los billets, código descuento en más músculo, Dufort, para recibir un 10% en todo lo que pidáis, y lo mismo en Bobby Green para CBD, fresquito, fresquito, pero esta vez un 20%, acordaros que tengo ya ahí al aparejador esperándome en el chalupo de Andorra y tengo que despegar para allá. Bueno, vamos a hablar de un campeonato, bueno, hicimos el directo este fin de semana, aunque no estuvisteis muchos conectados, como otras veces, pero bueno, dio para bastante, y sobre todo, bueno, vamos a hablar, como digo, de la categoría Open en esta ocasión, dejaremos el Classic para otro día, ¿vale? Bueno, sé que es un poco cansino, sé que siempre decimos lo mismo en los últimos años, pero sin lugar a dudas, el peor Arnold Classic de la historia. La categoría Open está muerta, o sea, muerta, pero además ya empieza a oler apodrido, ¿vale? Ya no hay mucho que rascar, a no ser, y gracias a Dios, a este nuevo misil que ha aparecido llamado Nick Walker, que ha venido un poco para mantener la atención y que al menos tenemos un poco de esperanzas en ver algo diferente. Un Nick Walker que arrolló literalmente a todos los competidores que había en el escenario, a un Ian Valery, que bueno, que ya sé lo que yo pienso, Ian Valery, a Sticuclo, a un Sergio Oliva, que demostró una vez más que no está preparado para los grandes campeonatos, y bueno, poquito más porque en realidad es que no hubo más. Como muestra, como se dice en este caso, un botón. Nick Walker tuvo una puntuación de 17 puntos, el segundo clasificado, con polémica, fue Ian Valery, que tuvo 43. Para que os hagáis una idea, en un campeonato normal, si el primero tiene 17, con 43 nos encontraríamos un quinto o un sexto, y en este caso fue el segundo. Incluso, al final, sacaron a comparar más a Nick Walker, yo creo un poco, pues por, bueno, por animar al personal, por dar un poco espectáculo, porque es que la verdad no había mucho más donde elegir. Vamos a ver el vídeo de hoy, en concreto, he elegido las semifinales, porque creo que al final es como lo que más, donde más se ve, donde más chicha se ve, porque los comparan y tal, aunque sí es cierto que en las finales hubo comparaciones, pero como digo, para mí fueron mero trámite, porque lo interesante del día fue únicamente ver a Nick Walker, que a este sí que hemos puesto la presentación en solitario, porque además el equipo merece la pena verlo. Un soplo de aire fresco, un culturista que nos recuerda a lo que eran los culturistas de otros tiempos, y que para mí, sin duda, después de lo que ha hecho, se va a convertir en una serie alternativa para entrar en el Top 4, yo creo que puede entrar en el Top 4 Olimpia. Vamos a ver, porque de todos modos aún no se ha enfrentado a las primeras líneas, por así decirlo, pero yo, la solvencia y sobre todo la profesionalidad con la que le viene el escenario, me dieron muy gratas sensaciones. Así que bueno, vamos adelante con el vídeo sobre el Arnold Classic categoría Open. Bueno, como os he comentado, no vamos a ver las coreografías ni las presentaciones, porque resultaron bastante deprimentes, pero sin duda está la de Nick Walker, sí que merecía verse. Sin algo, se le ha atacado a Nick Walker a lo largo de toda la temporada, y bueno, a lo largo de lo que es su corta carrera profesional, en la zona media, que se iba muy dilatado, y es cierto que evidentemente el chico cuando hace una exhibición o cuando está en el gimnasio, sí que tiene una dilatación importante, pero aquí lo que importa, como decía Dorian, no es como estés el día antes o el día después del campeonato, aquí lo que importa es cómo se te va en el escenario, y este chico tiene algo que le identifica, es un control absoluto sobre cada pose, aquí lo estáis viendo, un control simplemente espectacular de la zona media, la lleva incluso las transiciones, como podéis comprarla ya completamente dominada, y eso hace ver que se luzca espectacular, porque es un chico de una estructura que a priori no es la más favorable, muy bajito, con el torso más bien largo, que la pierna corta, que eso normalmente hace que un culturista se hidrate, sí es cierto que es de cintura ancha, pero el abdomen lo lleva completamente liso. Yo incluso en el directo llegué a decir que este chico debería llevar unas 7 horas sin comer, porque es que lleva el abdomen completamente remetido y con un relieve espectacular, luego además una masa muscular enorme, centímetro por centímetro, puede haber sido de los culturistas más masivos que nunca se hayan visto, porque es un chico verdaderamente bajito, es un rollo lipris. Vamos a pasar ahora a lo que fueron las comparaciones de las semifinales, donde bueno, primero vamos a ver lo que fueron los puestos, el tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿vale? Yo tenía para tercero a Justin Rodríguez, pero sí es cierto que si os fijáis los hombros de Justin Rodríguez, que a priori los ves y dice, bueno, vaya a hombros, pero cuando los examinais dice, uff, aquí lleva algo metido el amigo, y sí que también es cierto que su espalda era la mejor, no podía quedar con esos hombros por delante. Luego, por otro lado, tenemos un Sergio Oliva, que bueno, demostró una vez más que es un llorón, porque eso hay que ver los post que ha hecho después y tal, y que para las grandes líderes no tiene materia prima, por así decirlo. La decepción del día, sin duda, Jaquín Williams, del que yo creo que todos le teníamos posicionado como favorito, ¿vale? Pero que no estuvo, bueno, estuvo incluso a poco de pasar a la final. Aquí nada hacía intuir que Ian Valery tenía posidades alguna de quedar segundo, y todos veíamos como más probable que Justin quedara tercero, porque realmente ya era mejor punto, mejor espalda, y a mí se me antoja un físico más completo, pero Ian Valery parece sin duda el niño bonito de la IFBB, no entiendo por qué luego le compararon, o sea, cómo le pusieron segundo, porque en ningún momento puso en solitario con Nick Walker, eso se lo dejaron al bueno de Steve Kuklo, y bueno, pues al final, pues como está pasando a lo largo de esta temporada, se nos está quedando cara de gilipollas, campeonato tras campeonato. Hay que, al final, hay que hacer esto de otra manera, de una forma más clara, en la que todos sepamos por dónde van los tiros, porque a última hora siempre están pasando sorpresas que yo creo que no hacen bien ni al espectador, ni a nuestro deporte. Aquí vais a ver dónde queda nítido que Justin Rodríguez era muy superior a Ian Valery en el doble dícer de espalda, pero como digo, el problema de sus hombros quedaba latente. Ahora entra en el debate, ¿qué penalizamos? ¿Si los hombros o el desequilibrio más que evidente que tenía Ian Valery entre los muslos y la espalda? Para mí, sinceramente, y aunque Ian Valery sabéis que no es santo y mi devoción, sí que Justin Rodríguez, por llevar a los hombros así, debía de ser penalizado. Volviendo a Hacking Williams, no es que no tuviera punto, sino que además quedó pequeño leído por ahí, en algún otro youtuber y tal, que decía que, bueno, que un poco a Sergio Oliva le habían robado el puesto, que debería haber quedado más alto bajo mi punto de vista, no. Es más, yo tenía puesto a Mohamed Alemán por delante de Sergio Oliva para la sexta plaza por el mero hecho de que, para mí, un culturista, si bien es cierto que puede tener la cintura ancha como pasa con Tony Walker, ha pasado con Jake Guller, con el propio Doran Yates y demás, lo que no puede tener son las caderas anchas. Y Sergio Oliva tiene notablemente las caderas muy anchas. De hecho, aquí se aprecia perfectamente la pose de abdominales y piernas como el muslo en la zona alta no le hace forma alguna y es precisamente porque tiene las caderas muy anchas. Además, bueno, que luego ya músculo a músculo, independientemente de este fallo estructural, sí que es cierto que, por ejemplo, la espalda de Sergio Oliva era de las peores del campeonato, en un campeonato en el que las espaldas lucieron por su ausencia, quizás los únicos que lucieron buenas espaldas fueron el campeón Nick Walker y Justin Rodríguez. Vamos a pasar ahora a lo que a priori iba a ser el primero y el segundo clasificado, pero luego hubo esa extraña situación que ninguno de los que estábamos en el directo entendimos, conforme estoy viendo comentarios en foros, en Instagram y demás, nadie lo entendió y es que Ian Valeri quedará delante de Kuklo. Sí que hay que decir que un Kuklo ya en un estado, bueno, de bajada, ya es un tipo cuarentón, Kuklo siempre ha sido un segunda línea, esté disputando la victoria de un Arnold Classic cuando la pelea de Kuklo siempre era quedar quinto, sexto en el Arnold, dice muy poco en favor del nivel del campeonato. Kuklo iba completamente fuera de punto, las cosas como son, pero si Ian Valeri y tampoco que fuera especialmente duro y que tampoco sea especialmente vistoso, sí que Kuklo tiene una línea a mí, lo que a mí respecta, bastante bonita. Músculo muy redondeado, parece más el físico de un atleta negro que el de un atleta blanco, muy enérgico posando, muy seguro, muy sólido y con algunas poses francamente buenas que había en algunas en las que, oye, que había momentos en los que parecía que podía apretar un poco a Nick Walker, más que nada por esa diferencia de estatura y de estructura, porque el único problema que tiene Nick Walker es la estructura, que sí que es cierto que es un tipo un poco limitado. A mí el doble bíceps de Nick Walker cerrado adelante, me encanta, es un doble bíceps que se ve mucho en los circuitos amateur, en físicos muy cuadrados, esta sí que es la peor pose de Nick Walker, bajo mi punto de vista, la expansión dorsal de frente, pero si os estáis dando cuenta, Kukuklo, cuando se gira, lleva el abdomen distendido y en cambio Nick Walker lleva un control absoluto y eso es lo que marca para mí la diferencia entre Nick Walker y el común de los culturistas que estamos viendo hoy, que tiene un control absoluto de todo lo que es el culturismo de competición, puesta en escena, presentación, las poses, las clavas, las transiciones, algo que no te esperas en un físico tan absolutamente bizarro, porque bizarro sí que es como el de Nick Walker. Esta para mí fue la pose que marcó la diferencia de Nick Walker y la pose que para mí lo posiciona para obtener un buen puesto en el Olimpia, porque es cierto que el doble bíceps de espaldas es muy estético, es muy duro, es muy completo, desde la punta del talón hasta el trapecio, está pétreo, bien formado y sobre todo con mucho equilibrio y yo creo que ahora mismo, en cuanto a doble bíceps, puede ser quizás junto a Chopin la mejor que tengamos en el circuito profesional, porque por ejemplo Bonac, que fue el gran ausente y yo sinceramente no creo que Bonac esté en disposición de ganar actualmente a Nick Walker, sí que Bonac tiene muy buena espalda, pero es muy estrecho y siempre posa muy anquilosado las poses de espalda, entonces la opción que nos queda es ver a Nick Walker ya en dos semanas con las primeras líneas y ahí vamos a ver hasta dónde puede llegar. Yo no lo tenía tan bien visto a Nick Walker, es cierto que ha mejorado mucho desde el New York y sinceramente creo que Nick Walker este año va a estar en el top 5 casi con total rotundidad y que con el tiempo veremos hasta dónde llega, porque en una categoría open tan completamente desangelada como está, sin duda Nick Walker ha llegado para quedarse y para apostarnos, para brindarnos a todos un rayo de luz, así que vamos a tener Nick Walker para mucho tiempo. Dicho esto, cosas que debe mejorar, pues es que sinceramente muy poco por mejorar, ¿vale? Muy poquito por mejorar porque Nick Walker la estructura que es lo que tiene no la va a poder mejorar, pero en cambio a nivel muscular va a ir ganando madurez. No hay que obviar que es un chico de 26 años, es un chico verdaderamente joven que curiosamente luce con mejor punto y mejor madurez muscular incluso provocado porque es un tipo que hace las cosas muy ordenadas, que tíos, pues como el que tiene al lado que ya es un tío de 40 años con una carrera profesional bastante extensa a sus espaldas, pero que palidecía completamente. Luego de los otros que estaban en la línea, aunque como digo Ian Valerie quedó segundo, sí que es cierto que las finales los compararon a los tres Ian Valerie a su lado era un muñeco, o sea, no tenía ningún tipo de argumento físico, ningún tipo de atributo para evidenciar ninguna carencia de Nick Walker. Yo a día de hoy los únicos que veo que claramente pueden quedar sobre Nick Walker van a ser Big Ramy, porque siendo físicos, por así decirlo, que practican el mismo juego, sí que Big Ramy en ese sentido es superior. Hadi Chopin, porque Hadi Chopin, hoy he visto un vídeo de él, está absolutamente brutal, con una piel súper nítida, súper limpia, un tamaño desbordante, y entonces, pues bueno, yo creo que van a ser ahí quizás luego los típicos, los curry o tal, alguno que salga, van a ser los únicos que le puedan inquietar, pero ojo a este hombre en el Olimpia. Bueno chicos, este ha sido el vídeo, he dejado mi punto de vista, no digo que tenga la posición de la verdad, pero creo que probablemente todos vamos a estar de acuerdo en que la primera plaza fue abrumadora. Queda la polémica entre Ian Valerie y Steve Cuclo, para mí era Cuclo segundo, meramente por la presencia arsénica, aunque bueno, realmente es que los dos estaban soberanamente mal, bajo mi criterio, lo que no le falla a uno le falla a otro, entonces hubo poco. Veremos a ver qué nos depara la Olimpia, la semana que viene hablaremos también de la Olimpia, veremos los clásicos de esta categoría, de este campeonato, perdón, esta semana intentaré tirar otro vídeo hablando ya de otros temas, y bueno, vamos a intentarnos parar y estar activos, pero bueno, a veces me cuesta. Así que sin más me despido en este nuestro culturismo. Hasta la vista, amigos.